Bienvenidos a planetaguitarra.com, la web donde encontrarás todo lo necesario para tu guitarra. Bueno, esta es nuestra guitarra de la marca VCS, electroacústica, un acabado NT y que tiene un sonido espectacular, lo vais a escuchar ahora mismo. Tiene un previo activo que nos permite regular tanto el control de bajos, de medios y de agudos como un control de presencia, aparte de tener el afinador incorporado. La conexión de la guitarra se puede efectuar a través del cable normal o del cable tipo, el enreda tipo de micro. Y aquí iría incorporada la pila de 9 voltios para hacer actuar el afinador. Vamos a escuchar un poquito su sonido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.